Mario Durán asumió este 1 de mayo del 2021 su cargo como nuevo alcalde de la ciudad de San Salvador. Sé que les adeudan los salarios. Su inicio estuvo marcado por una campaña de recolección de basura, en la que se comprometió a limpiar la capital en un periodo de 72 horas. A los trabajadores de limpieza incluso se sumaron empleados del Ministerio de Obras Públicas. Sindicalistas mantenían suspendido el servicio desde hace varios días como medida de protesta contra el alcalde saliente Ernesto Mason. La primera reunión de consejo estaba programada para las 8 de la mañana. Así lo convocó el nuevo jefe de edilicio, quien se presentó unos minutos pasada la hora de la convocatoria. Sí, mira, nosotros hemos encontrado preliminarmente, por lo menos hasta el 28 de febrero, una deuda que es millonaria, asciende casi a los 30 millones de dólares, un poco más, en cuenta que no tienen por qué estar tan vacías. Nosotros no comprendemos cómo es que no se pudo dar mantenimiento a las cosas más básicas, como la compra de combustible para los camiones de desechos sólidos. Es decir, nosotros hemos tenido que llegar a la empresa privada y solicitarles que por favor nos colaboren con estos gastos para poder sacar los camiones el día de ahora. Y gracias a Dios han tenido confianza en el alcalde en esta ocasión y están trabajando con nosotros. Se han sumado al esfuerzo por un San Salvador limpio, pero hay una situación bastante grave de finanzas que vamos a ver ahora con detalle. Y obviamente por ser fin de semana, día del primero de mayo, se complica todo, pero nosotros ya estamos en función de ello. Y pues vamos a darles a cada uno de ustedes con exactitud toda la situación financiera. Y por supuesto que van a haber auditorías. Y cada caso que haya una anomalía aquí va a ser presentado ante la Corte de Cuentas y la Fiscalía de la República. Durán dijo que no se realizaría ningún acto protocolar para la toma de posesión, esto tras considerarlo innecesario, a pesar de que otros jefes edilicios del partido Nuevas Ideas sí lo harían. Este es un informe para laprensagrafica.com.